Hola Mar. Hola Ale. Ah, tú sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, pero no escucho allá en Acatla. ¿Usted sí los escucha? No, tienen desactivado el micrófono. Ah, tienen desactivado el micrófono. Ok. Bueno, sí. Hola. ¿Nos escuchan de la fiesta de Acatla? Sí, nos escucho. Levanten la mano si me escuchan. Ah, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan? Levanten la mano si me escuchan. Ah, perfecto. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Eso soy yo? Sí, soy yo. No, se habla la otra. Ah, sí. ¿Me puede esperar cuando inicie? ¿Apalen los... En Iscali podríamos hacer la prueba. Iscali me está escuchando. ¿Puede levantar la mano, por favor? Gracias. ¿Podrías hacer la prueba de apagar tu micrófono de Google Hangouts, por favor? ¿Podrías hacer la prueba? Sí, se está escuchando. ¿Puede levantar la mano, por favor? Gracias. ¿Podrías hacer la prueba de apagar tu micrófono de Google Hangouts, por favor? Ya aparece como apagado. Muchas gracias. Durante la sesión informativa lo vamos a mantener apagado. Para que no se vicie el sonido. Si tienes alguna duda ahora, podrías prender tu micrófono para poder... Para poder comunicarnos. ¿No hay dudas? Gracias. Sí, bueno, sí, ya apagamos tu micrófono. Voy a poner en pausa el vídeo porque para que no... Sí, toda la acción se va a desarrollar aquí. Un chat te va a llegar. Gracias. 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 Listo. Buenas tardes. Les doy la bienvenida desde aquí del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia de la FESA Catlán. Soy Lorena Núñez y trabajo para el Departamento de Inglés. Hoy voy a tener el gusto de platicar con ustedes acerca de las certificaciones de inglés en formato académico. Vamos a hablar del TOEFL y el IELTS. La dinámica de la sesión es la siguiente. Vamos a abordar los temas que van saliendo. Vamos a platicar sobre las certificaciones, costo, registro y algunas diferencias que existen entre ellas y el nivel. Y posteriormente les pido que tomen nota de sus preguntas para que podamos plantearlas en el chat en vivo. Nos apoya la maestra Gabriela Bañuelos en el chat en vivo. Nos tomaremos un tiempo entonces al final para responder sus preguntas. Bienvenidas las sedes de Iscali, idiomas Iscali y Eje Central. Quisiera compartir con ustedes dos datos muy importantes sobre las convocatorias pasadas de movilidad estudiantil. No sé si pudieran ponernos en pantalla la presentación. ¿Tenemos en pantalla la presentación? ¿Listo? Ok. Bueno. En la convocatoria pasada que se realizó en mayo, los alumnos que estaban interesados en participar en los programas de movilidad estudiantil de la UNAM registran sus documentos. Algunos de ellos se registran para participar en intercambios académicos en América Latina, España, Europa, Asia y Oceanía. De este porcentaje de alumnos, algunos de ellos cuentan con una certificación de idioma. Y me llamó mucho la atención el dato de que el 90% de los alumnos que registraron sus datos con una certificación de idioma fueron preseleccionados para participar en los intercambios académicos. Hay algunos otros criterios que se toman en cuenta para seleccionar a los alumnos, pero definitivamente el tener un certificado de idioma incrementa las posibilidades de ser seleccionado. Ahora un dato que tiene que ver con la FESA Catlán. En esta convocatoria de mayo pasado, se seleccionó a 21 alumnos de la FESA Catlán para viajar a diferentes partes del mundo en el marco de estas convocatorias de movilidad estudiantil. Y de esos 21 alumnos, 13 de ellos fueron postulados a escuelas, universidades, instituciones de educación superior que imparten materias en inglés. Es decir, que su lengua nativa es el inglés como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y algunas otras universidades que imparten materias en inglés sin ser este el idioma materno que se habla en el país. Como es el caso de Lituania, por ejemplo. E incluso en Asia también hay varias universidades que imparten sus materias en inglés. Entonces, afortunadamente, 13 alumnos en más o menos un año, en dos semestres, cursarán materias, cursarán un semestre en universidades extranjeras y las cursarán en inglés. Entonces, esto me hizo pensar en la importancia de certificar el idioma. Muchas personas, como es el caso de quienes nos acompañan hoy en la plática, pues le han invertido bastante tiempo a formarse en el idioma, a practicar. Le han invertido tiempo a lograr tener cierto nivel de inglés. ¿Me siguen escuchando en las sedes? A lograr tener cierto nivel de inglés. Sin embargo, cuando ya llegamos a tener cierto dominio, hay personas que se van quedando en el camino. Esto es, no llegan a certificarse. Y bueno, en esta ocasión organizamos esta plática para que ustedes tengan todos los elementos y tengan la información necesaria para decidirse a tomar uno de los exámenes que existen. Bien, vamos a platicar sobre el primero del día de hoy. Como les decía, vayan tomando nota de sus preguntas para que al final puedan plantearlas y tomemos un tiempo para responderlas. Primero vamos a platicar del TOEFL IBT. TOEFL quiere decir Test of English as a Foreign Language. Es un examen que está administrado por una organización sin fines de lucro que está relacionada con la Universidad de Princeton. Esta organización se llama ETS. Y cuando nosotros nos registramos a un examen TOEFL, estamos haciendo un acuerdo directamente con esta organización. Este examen mide nuestra capacidad de comprender y expresarnos en inglés, pero a nivel universitario. Es decir, todas las conversaciones, grabaciones y contenidos relacionados con el examen se basan en interacciones en un aula universitaria. Por esto las grabaciones y los textos son parte de clases reales o libros de texto de los primeros años de universidad o incluso del último año de preparatoria. Es un contexto muy diferente, después compararemos los dos exámenes que vamos a describir el día de hoy, pero pues sí requiere ciertas habilidades, además de las habilidades en el idioma. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para escoger una certificación es el tiempo de validez de la misma. Por ejemplo, los exámenes de certificación de inglés académico son válidos normalmente por dos años. Esto es porque a una universidad lo que le interesa es que tú puedas interactuar con un buen nivel de inglés y no con un nivel de inglés que, bueno, ya aprendiste hace mucho tiempo, pero ahora tendrías que reestudiarlo o que si ya tienes un certificado de más de 10 años, posiblemente no tengas las mismas habilidades ahora. Entonces, cuando la certificación es para realizar estudios en el extranjero, se pide que sea no menor o que tenga una antigüedad no mayor a los dos años. Y los certificados, por lo regular, expiran en ese tiempo. Algo adicional que puedo comentar es que a veces los empleadores sí reciben los certificados, aunque estén caducados. Aquí estamos hablando de las universidades en el extranjero, que son quienes podrían poner ese filtro de la validez por dos años. Hay, como les decía, a manera de comunicación. Ahora vamos a hablar porque una de las dudas frecuentes que existe son todas las versiones del TOEFL. Tiene varias siglas al final y no todos los exámenes son el TOEFL oficial. Vamos a ver las diferentes siglas que existen. Como pueden ver en pantalla, tenemos el TOEFL IBT, que significa Internet Based Test. Es decir, se toma a través de una computadora que está conectada a Internet y va mandando nuestras respuestas al lugar en donde se va a calificar o a la base de datos donde se va a calificar el examen. Y también no se califica aquí en México. Ahorita el TOEFL por Internet, el TOEFL IBT, es la única versión disponible en México. Antes teníamos también una versión en papel que se llamaba PBT. Y posteriormente hubo una versión por computadora que se llamaba TOEFL CBT, pero ahora han ido siendo descontinuadas aquí en el país. Tienen la misma validez o tienen el mismo formato que el TOEFL IBT. Ahora, algunas personas están interesadas en tomar la versión en papel. Sí existe una versión en papel, pero es la versión institucional. Es decir, solo tiene validez a nivel nacional y sirve como examen de colocación o como examen de salida para algunos cursos de inglés. Entonces, ese examen no es el que aceptan las instituciones de educación superior. Solamente se puede uno postular con el TOEFL IBT. En otros casos, si tú quieres tomar la versión ITP o has tomado la versión ITP, puedes presentarla como documento de dominio del idioma a nivel maestría o a nivel doctorado, siempre y cuando el país en donde vas a estudiar no tenga como lengua de instrucción, es decir, las clases no sean en inglés. Por ejemplo, para una maestría o doctorado aquí en México sí te sirve la versión ITP, que significa Institutional Testing Program. En cuanto a la estructura del examen, les puedo platicar que es un examen casi de cuatro horas de duración, por lo que hay que prepararse, no solamente en el idioma, sino también, pues, mentalmente, ¿no? Hay que tener la resistencia suficiente para conservar la energía a lo largo de las secciones. Tiene cuatro secciones, mide las cuatro habilidades del idioma, que son comprender la lectura, comprender grabaciones. Después, después hay un pequeño receso. Posteriormente, se realiza una entrevista, o se realiza una grabación de nuestra voz, contestando diferentes preguntas. Y al final del examen se realiza la escritura de dos ensayos. Para el primer ensayo tenemos 20 minutos y para escribir el segundo ensayo nos dan 30 minutos. El puntaje del examen es de 120 en total. Es un examen que no se pasa ni se reprueba. Solamente nos mide el nivel de inglés y luego lo vamos a relacionar con los estándares internacionales de nivel de inglés. Es decir, es un examen que no podemos decir lo pasé o no lo pasé. Cuando tú recibas tus resultados, vas a tener un puntaje y ese puntaje te va a decir diferentes cosas. ¿Ok? Entonces, el quien pone el puntaje requerido es la institución que va a recibir el documento. En realidad, la empresa que administra el examen, o sea, ETS, no te puede decir si pasaste o reprobaste el examen. De todas formas, vas a obtener un certificado. Les decía que el examen tiene 120 puntos en total y el puntaje máximo por cada sección se suma. El puntaje máximo es de 30. No quiere decir que el examen tiene 30 preguntas por sección, simplemente quiere decir que el valor total de esas preguntas que llegan a tener, por ejemplo, la compresión de lectura puede tener 40, 50 preguntas, pero el puntaje máximo siempre va a ser 30. Recordamos tomar nota de sus preguntas. Nuestra recomendación en el departamento de inglés es que para toda certificación te inscribas por lo menos con seis meses de anticipación o empieces a planear y agendar tu examen con seis meses de anticipación para que puedas tener una preparación adecuada. El registro se hace por internet. La FESA Catlán no administra el examen, es decir, puedes registrarte en internet y puedes tomarlo en cualquier parte del mundo o en cualquier parte de México. Ha pasado, aquí nos ha pasado algunos casos que ya no alcanzan lugar en la Ciudad de México y, bueno, se inscriben en Puebla o se van también a, bueno, estamos en el Estado de México y se van a algunas sedes más lejanas de la Ciudad de México. Puedes tomarlo en cualquier estado y la inscripción es por internet. Las instituciones que aplican ese examen no gestionan el registro, solamente son sedes, es decir, tú vas a dirigirte ahí a tomar tu examen, pero todos los trámites se realizan en línea. En cuanto al TOEFL IBT hay diferentes sedes a elegir. Es un examen que ha tenido mucho crecimiento en la Ciudad de México y zonas aledañas, entonces puedes tener la oportunidad de aquí en el norte de la ciudad, puedes tomarlo en Valle Dorado, en Satélite, diferentes escuelas que hay y que prestan sus instalaciones. No hay requisitos para inscribirse, esa es una duda muy frecuente que nos llega al Departamento de Inglés, si tienes que comprobar algún nivel de idioma, por ejemplo, y en el caso del TOEFL IBT no necesitas ninguna, ningún conocimiento previo, digamos, no necesitas comprobar conocimiento previo del idioma, solamente tener una identificación oficial. Es importante resaltar que en otros países la licencia de manejo no es una identificación oficial, en nuestro caso pues sería la credencial de la UNAM, la credencial de lector, el INE, el IFE, el pasaporte y la cédula profesional, esas son las identificaciones oficiales. El pago del examen se realiza en línea, con tarjeta de débito o crédito por internet, también puedes, hay una línea telefónica donde puedes llamar y te pueden hacer el cargo a una tarjeta de débito. Cabe señalar que la atención vía telefónica es completamente en inglés, ok, entonces el número no es de aquí de México. El examen tiene una oficina en México, sin embargo, atiende otras cosas, ¿no? Como problemas en el registro, dudas para la preparación, algunas dudas con la dirección a donde va a llegar el certificado, ese tipo de cosas. Pero la oficina donde se encuentra el administrador del examen aquí en México o el representante del examen aquí en México no hace el registro propiamente. Como les comentaba, es a nivel mundial y se realiza solamente en línea. El costo de este examen es de 180 dólares. Si lo pagas con una tarjeta de crédito o débito, el cargo se hace en dólares al tipo de cambio del momento. Entonces, el precio del examen puede presentar una variación dependiendo del, pues, del mes del año. Y bueno, ahorita, si hacemos la conversión, estaría más o menos en 3,400, 3,500 pesos el examen TOEFL IBT. Entonces, la entrega de resultados puede tardar de una a dos semanas. Te llega un correo notificándote de que puedes consultar tu puntaje y está garantizado. Obviamente, es muy puntual. Si tú tomas en cierta fecha, no más de 13 días, te llega tu resultado o puedes visualizar tu resultado en línea. Ahora, el certificado físico llega al domicilio que tú registraste por mensajería y llega aproximadamente tres semanas después de emitidos los resultados del examen. Ahora, si hay personas que nos están viendo y están planeando participar en la convocatoria que viene de movilidad estudiantil, algunos dirán, bueno, no me da tiempo de que me llegue el certificado porque la convocatoria está por abrir. En el Departamento de Formación Docente, Superación Académica y Movilidad Internacional de aquí de la FES, la información que nos fue proporcionada es que para el registro a la primera etapa es solamente con el puntaje electrónico. Hay un reporte de puntaje que puedes imprimir y con ese reporte puedes inscribirte o postularte para participar en la movilidad estudiantil. Ya hasta que eres preseleccionado, te piden el certificado original, pero si tienes el margen del mes que requieres. En la pantalla pueden ustedes ver algunas capturas de pantalla del registro al examen, ¿ok? Por ejemplo, si le das clic a la liga que les vamos a compartir, o que les compartimos también con esta presentación, la pueden descargar en un momento, les posteamos la liga, va a aparecerte esa página y primero tienes que crear una cuenta. Eso es importante porque muchas personas nos escriben preguntándonos cuáles son las fechas que no pueden consultarlas. Y bueno, para poder consultar fechas y sedes, primero tienes que crear una cuenta. Ya que es muy sencillo, es como crear un correo electrónico y una vez que tienes tu cuenta, puedes acceder a toda la información que necesitas para tomar tu examen. Ahora, tenemos, cuando ya has creado una cuenta, ingresas y para registrarte a un examen vas a seleccionar TOEFL Test. TOEFL Services se refiere a otras opciones, como cuando quieres reponer el certificado, cuando quieres enviar tus resultados a una universidad o cuando quieres una recalificación de tu examen. Entonces, para registrarte, crea una cuenta, ingresas con esos datos y seleccionas TOEFL Test. Después te van a pedir algunos datos más. Te van a pedir algunos datos más, como las fechas, el rango de fechas en el que quieres tomar tu examen. Es importante que tomes en cuenta que este examen normalmente se aplica a los fines de semana. Entonces, y respetan los feriados mexicanos y en algunas ocasiones respetan los feriados americanos también. Entonces, debes de planear con mucha anticipación. Por eso decíamos, hablábamos de seis meses, mínimo tres meses, para que puedas encontrar una fecha de examen que te sea conveniente. Como te decía, en esta captura de pantalla vas a ver que te preguntan en qué país incluso quieres tomar tu examen. Si, por ejemplo, alguien tiene planeado ir a tomar un curso a Estados Unidos, ya lo tiene agendado, puede incluso buscar al final de ese curso que tome, presentar el examen en Estados Unidos. Simplemente tiene que registrarse escogiendo la sede adecuada. Le decíamos que también el rango de fechas puede, en el rango de fechas que tú seleccionas, puede no haber exámenes disponibles. Esto es porque hay meses en los que el examen TOEFL-IBT tiene muchísima demanda. Sobre todo los previos a las vacaciones de verano, porque son las épocas de graduaciones, donde los alumnos deben presentar certificados de idioma. Y en diciembre también llega a haber una alta demanda por este examen. Sobre todo entonces, planea con tiempo para que puedas encontrar una fecha disponible. Hasta el día de antier, estas serán algunas de las fechas disponibles para realizar el examen en la Ciudad de México. En la Ciudad de México y también en la zona norte, aquí por Naucalpan, donde nos encontramos. Como puedes observar, si vas a presentar tus documentos para la convocatoria de movilidad estudiantil, pues el 3 de noviembre es la fecha más próxima. Así que puedes registrarte mientras estás viendo esta transmisión. Vamos ahora del examen IELTS. El examen IELTS, sus siglas significan International English Language Testing System. Y este examen está administrado y diseñado por un equipo conformado por el British Council y la organización IDP, que es una organización donde participa el examen australiano, IELTS Australia, y también la organización Cambridge English Language Assessment. Ellos también administran otras certificaciones de inglés general, como el FIRST Certificate y el Certificate on Advanced English. En México, este examen es administrado por el Consejo Británico. El registro también se realiza en línea y debe hacerse igualmente con suficiente anticipación. Aquí, planear es la clave. Para que todo te salga en orden, para que puedas tener tus documentos a tiempo, la planeación es la clave. Especialmente ahorita, si estás viéndonos, si estás en cuarto o quinto semestre, pues tú estás a muy buen tiempo de hacer un cronograma de trabajo para poder conseguir esa meta de lograr un lugar en los programas de intercambio académico internacional. Ahora, el examen IELTS tiene una sede oficial en México, que como les comentaba, es el British Council, cuyas oficinas se encuentran en Polanco. Y entre algunas otras sedes donde se aplica este examen, que son externas al Consejo Británico, está, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana. El procedimiento es muy parecido, el registro es en línea y la selección de la sede también es en línea. Y de igual manera, necesitas únicamente una identificación oficial. Ellos son muy insistentes que solamente se pueden las siguientes identificaciones. El INE o IFE, el pasaporte vigente o la cédula profesional. La licencia de manejo no es una identificación oficial. Nuevamente, el pago lo podemos realizar por depósito bancario, transferencia electrónica y también por teléfono con tarjeta de débito o crédito. Aquí la atención es en español. Ahora, una ventaja que tiene este examen es que el costo no varía de acuerdo al cambio del valor en la moneda. El costo permanece fijo dos veces al año. Se mueve dos veces al año y al 31 de diciembre del 2017, su costo es de $3,230 pesos. Ahora, la entrega del certificado IELTS está completamente garantizada para 13 días naturales después de tomar el examen. Y también hay la posibilidad de que consultes tus resultados en línea. Como les decía, hay muchas personas que se preocupan mucho por esa fecha en la que puedan contar con su certificado. Y es importante decirles que en nuestra experiencia como departamento de inglés, las instituciones aplicadoras cumplen con sus plazos de manera muy puntual. Un poco más sobre el IELTS. Existen dos versiones. La primera es el módulo académico, que puede ser más del interés de aquellas personas que desean estudiar la licenciatura o el posgrado en un país de habla inglesa, concretamente en el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Y también existe la versión que se llama General Training. Esta versión es para personas que desean emigrar, que desean residir en un país angloparlante, como los que acabo de mencionar. El examen IELTS es el examen oficial para conformar tu expediente de migración o tu solicitud de residencia a los siguientes países. Canadá, el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Es decir, si tú tienes planes de ir a vivir a uno de estos países, debes tomar el General Training. De lo contrario, si quieres ir a estudiar, como es el caso de muchas personas que nos están viendo en este momento, deben de tomar el módulo académico. Ahora, la DGESI emite una convocatoria estableciendo diferentes requisitos. En la convocatoria de la DGESI, que es la Dirección General de Cooperación Internacional de la UNAM, no especifica que tomes el módulo académico, simplemente dice IELTS. Pero sí te recomendamos mejor tomar el módulo académico, porque en un segundo momento, las universidades en las que puedes ir a participar al intercambio, son quienes van a pedir el módulo académico. Entonces, nuevamente, aunque no se especifica en la convocatoria de la DGESI, te recomendamos tomar mejor el academic module. Este examen tiene una duración menor que el TOEFL IBT. Dura dos horas con 44 minutos y el tiempo está distribuido, como pueden ver en pantalla. Quisiera hacer una observación aquí. El que dure menos el examen no quiere decir que es más fácil. Y en esta plática, pues, es la única pregunta que tal vez no podamos contestar 100%. ¿Cuál examen está más fácil? Pues, no podríamos decirte cuál tomar, porque es más fácil. Pero sí te recomiendo que no tomes como referencia el número de horas que dura, sino algunos otros factores. En este caso, el puntaje no se suma. Recuerda, en el TOEFL IBT se sumaban, cada sección valía 30 y se sumaban hasta llegar a 120. En el caso del IELTS, el puntaje máximo por sección es 9 y se promedian. Aquí otra cuestión con la entrevista es que se realiza varios días antes o después del examen escrito. Normalmente es un margen de 7 días antes del examen o 7 días después del examen. Y hay algunos casos en los que realizas tu entrevista el día de tu examen en la tarde. También el registro puedes realizarlo en línea. Más adelante les vamos a compartir una presentación donde tiene varias ligas de interés. Y en una de ellas, bueno, es la del sistema de registro en línea del IELTS. Esta es la pantalla que verás si tú ingresas a esa liga. En este, la variante es que puedes checar si hay exámenes disponibles antes de registrar tu información. Y también puedes, normalmente aquí, bueno, se hace por país, ¿no? Si deseas, si deseas tomarlo aquí en el país. Posteriormente, cuando ya has encontrado una fecha de examen, te solicitan algunos datos. Es importante que leas toda la información que te proporcionan en el registro, tanto del IELTS como del TOEFL IBT, porque ahí se incluyen los términos y condiciones como qué hacer si no puedo ir al examen, qué pasa si llego tarde, qué pasa si quiero cambiar mi examen de fecha, si me enfermo. Muchos casos especiales que se pueden dar están expresados en los términos y condiciones. Entonces, es una recomendación muy importante que leas bien la información antes de realizar tu pago y que verifiques que la fecha de tu examen es la que seleccionaste y que nuevamente planees con anticipación y ese día no tengas otro compromiso. Ni el día anterior, ¿eh? Finalmente, cuando ya has realizado el pago de tu examen, se te proporciona un número de candidato donde puedes acceder a diferentes servicios. En este caso, esta es la sección del sitio web donde puedes interactuar con el equipo o el personal que administra el IELTS para diferentes cosas, como les decíamos, cambio de fecha, alguna preparación, corrección de algún dato. Las fechas más cercanas hasta el día de antier, las fechas disponibles son el 28 de octubre, 4 de noviembre, 11 de noviembre y 25 de noviembre. Normalmente, en ambas certificaciones vas a poder ver hasta 3 meses de fechas, ¿ok? Si estamos en octubre, noviembre, diciembre bajan mucho las aplicaciones, pero bueno, podrás ver lo que hay disponible hasta diciembre. Si estás pensando en tomarlo en 6 meses, pues, tendrás que calendarizar en ese cronograma dentro de 3 meses, revisar la información actualizada en las páginas. Ahora, bueno, elaboramos este cuadro para apoyarlos un poco con la comparación en cuanto a puntajes. Entonces, si has tomado un curso de inglés o estás tomando un curso de inglés, posiblemente tu profesor te haya comentado los niveles internacionales del idioma. Esto es una nomenclatura que se utiliza en casi todo el mundo y en muchos idiomas, español, inglés, francés, chino. Todos se apegan a esta nomenclatura. Y empieza desde el A1 y B1, que son los niveles básicos. Perdón, A1, A2, básicos. Y nivel B1 es nivel intermedio. Y así va subiendo, B2, C1 y C2. El nivel más alto, el nivel que tiene un hablante nativo es C2, presumiblemente. La DGC, para participar en las convocatorias de movilidad, porque así lo solicitan las instituciones de educación superior en el extranjero, la DGC pide un nivel mínimo de B2. En el caso de inglés, en el caso de otros idiomas, francés, italiano, alemán, pide un B1, es decir, un nivel un poco más bajo e intermedio. Pero en el caso concreto de inglés, se pide un nivel B2. Es decir, puedes participar en un, o puedes postularte para una universidad en un país donde se habla inglés, con 80 puntos en el TOEFL IBT, o 6.5 en el examen IELTS. Si sacas menos de este puntaje, no podrás registrar tus documentos para una universidad donde se hable inglés o donde las clases se imparten en inglés. Y como decíamos, hay muchísimos lugares en estas universidades, hay muchos lugares que no se aprovechan porque los alumnos no tienen el certificado de idioma. Entonces, como te decía, la participación es mayor hacia los lugares donde se habla español, por ejemplo, toda América Latina y en España. Los lugares a España están muy competidos, y entonces es cuando entran en juego los otros criterios de selección, como son el promedio, el semestre, los lugares por escuela y facultad. Entonces, pero decididamente el tener una certificación de inglés o de cualquier otro idioma incrementa tus posibilidades de ser seleccionado en un programa de intercambio académico. Ahora, tenemos aquí otra tabla comparativa en donde podemos ver un resumen de lo que estuvimos platicando en esta sesión. El precio del examen no varía mucho, pero recuerda que el examen TOEFL IBT sí varía el costo, de acuerdo al tipo de cambio, y el tipo de cambio fluctúa mucho a lo largo del año. Ambos tienen dos años de vigencia. Lo que ya explicamos al principio de nuestra plática es porque el inglés debe ser vigente, las habilidades deben estar vigentes, deben ser suficientes para que lleves a cabo diferentes tareas académicas. La duración del examen es de 230 minutos y el IELT 164 minutos. Hay una hora de diferencia. Como decíamos, esto no afecta la dificultad del examen. Hay personas que, por los factores que voy a mencionar a continuación, deciden tomar el TOEFL IBT y hay personas que se inclinan por el examen IELTS. Por ejemplo, uno de los factores determinantes es que el TOEFL IBT se toma por computadora. Todas las secciones se toman frente a una computadora. Y hay personas que no están muy familiarizadas con la tecnología. La sección, por ejemplo, de producción escrita, de expresión escrita, se tiene que realizar escribiendo en el teclado. Y hay personas que, aunque dominan bien el inglés, no sienten o no sienten confianza en sus habilidades de escritura en un teclado. O teclean muy despacito, así, con un solo dedo. Pues bueno, para estas personas, este examen puede representar esa dificultad y no el nivel de idioma. En cuanto al IELTS, se realiza la versión en papel, lo que en inglés se llama Paper and Pen or Paper and Pencil. Entonces, puedes, te dan tus hojitas y tú te pones a contestar. Y hay personas, pues, para las que ese tipo de examen representa una dificultad, porque ya están acostumbradas a trabajar todo de manera virtual. Ahora, en cuanto a los resultados, es muy parecido el tiempo de respuesta, ¿ok? En el TOEFL IBT tienes tu cuenta, vas a tener tu cuenta vigente, y puedes consultar los 10 días. Ha habido experiencias aquí en el departamento, los chicos con los que trabajamos, que si presentan mañana viernes su examen, al siguiente viernes ya pueden saber su resultado y pueden imprimir su informe de resultados. Ese les sirve para registrarse a la primera etapa de la movilidad estudiantil. Entonces, este examen puede tardar un poquito menos en entregar resultados. Y los resultados del examen IELTS también se pueden consultar en internet, pero específicamente 13 días después de la aplicación. El certificado del IELTS está disponible un mes después de la aplicación en las instalaciones del British Council. Les recordamos, ya nos acercamos al final de la presentación. Les recordamos ir tomando nota de sus preguntas, ir seleccionando algunas preguntas que quieran hacernos, o comenzarlas a mandar. Ahora, vamos a hablar de algo importante en un examen que viene en el examen. El contenido del examen TOEFL IBT es 100% académico. Es decir, se va a relacionar con la vida universitaria, con los dormitorios, la biblioteca, la credencial del gimnasio, que si el trabajo no se imprimió, o en todo lo que padecen los estudiantes, que seguramente saben de qué estoy hablando. Bueno, todas las conversaciones de este examen, las que están grabadas, giran alrededor de ese tipo de contenido. Otras conversaciones son reproducciones, porque no son en vivo, no son con profesores reales, son con locutores, pero son clases. Básicamente el profesor te va a dar una clase y la materia puede ser desde matemáticas, economía, arqueología, astronomía. Entonces, varía, tiene un rango de materias muy diverso. Aquí la cuestión es que estos contenidos son sencillos, o sea, no es para un doctorado en filosofía de la ciencia, pero sí se refiere a contenidos de primer año de universidad, lo que le podemos llamar aquí en México también tronco común. No es necesario que seas experto en alguna área en particular, pero sí que tengas el conocimiento del vocabulario académico. Ahora el IELTS. El IELTS tiene en su módulo académico, tiene también contenido de lecturas a nivel universitario. Se te pide que completes un diagrama, hagas un resumen, leas una biografía, rellenes un diagrama de flujo. Entonces, también de su manera solicita unas habilidades que van un poquito más allá del inglés. Y esto es la sección de lectura, y la sección de expresión escrita también se relaciona con material de estudio. Como te decía, te pueden presentar una gráfica de PAI y pedirte que compares los resultados. A veces te presentan una gráfica, un gráfico que tiene barras, o te presentan una línea del tiempo y tú tienes que explicarla por escrito. Ese es el examen IELTS. En el examen IELTS de inglés general, te piden que escribas un artículo de una revista, que leas artículos de revistas, escuchas algunos programas de radio o entrevistas. El contenido se relaciona con la vida cotidiana. Un factor determinante a la hora de escoger el examen ha resultado la variante del inglés con la que más estás familiarizado. Es decir, muchas personas se inclinan por el inglés americano porque es el que más practican, les gusta ver series o películas, les gusta leer revistas o contenido en Facebook y se sienten más familiarizados y cómodos con el acento americano. Y otras personas prefieren el inglés británico. Hay personas que comentan que les resulta que tienen un acento más claro. Esto, como decíamos, es subjetivo, pero sí puede ser un factor que tú tomes en cuenta para decidir mejor. El IELTS, el 100% de su vocabulario es británico. Aunque en su página de información también manifiestan que, bueno, puede haber algunas grabaciones donde el acento no es 100% británico, sino que participan personas de otros países fuera del Reino Unido. Otro factor importante es la entrevista. En el TOEFL IBT la entrevista se hace el mismo día del examen escrito, pero tiene la siguiente característica. Es grabada mediante un micrófono y unos audífonos. Es decir, tú no vas a ver a un examinador. Vas a estar frente a una computadora, te colocas tu micrófono, tus audífonos, la pregunta va a aparecer en la pantalla. Te puedo dar un ejemplo de una pregunta. Puede ser, dinos cuál es tu lugar favorito para estudiar y por qué ese es tu lugar favorito. Te dan unos segundos, 15 segundos para preparar, 30 segundos para grabar, y no ves a tu examinador. Este examen se califica de manera asincrónica. Es decir, tú grabas todo y un examinador en las oficinas en Estados Unidos escucha tus grabaciones y te asigna un puntaje. Pero no es tan en tiempo real, no interactúas con nadie en tiempo real. Hay personas para las que esto resulta muy conveniente porque al no sentirse observados pueden desempeñarse mejor. Y hay personas a las que esto no les agrada porque no saben si lo están haciendo bien o no. Desean la interacción humana, la interacción con una persona, que yo pudiera interpretar tal vez su lenguaje corporal o ver si me está entendiendo. Ahora, el IELTS, el examen oral se puede realizar a veces el mismo día del examen escrito, pero la mayoría de las ocasiones te lo programan para un día diferente. Entonces, si vas a tomar el IELTS, debes recordar que se agendan dos días, no un solo día, sino dos días, el día de tu entrevista y el día de tu examen escrito. La entrevista es igualmente importante. Entonces, hay que llegar temprano, hay que llegar bien preparado y con el tiempo disponible y suficiente para permanecer en las instalaciones hasta que has tomado el examen. Ahora, en el IELTS, el examinador está presente. Está sentado en un espacio como este. Está el escritorio. Hay dos personas normalmente en la sala y tomas el examen con una pareja que, por supuesto, te es asignada de manera random. Al azar. Te es asignado al azar. Y el examinador está tomando notas. Para mucha gente esto le da más confianza, el estar también interactuando en una conversación con otra persona. Entonces, esos son los factores que nosotros en el departamento de inglés tenemos la experiencia, que son determinantes. Es tanto la variante del inglés, ¿ok? Si tú dices movies, es inglés americano. Si dices films, es inglés británico. ¿Ok? La variante del inglés con la que estás más familiarizado. Ahora, vamos a compartir en este momento, estamos por concluir nuestra presentación. Vamos a compartir una liga donde ustedes pueden descargar esta presentación con los vínculos activos para que puedan tomar un examen diagnóstico. Porque, bueno, déjenme comentarles mis sugerencias para poder tomar una certificación de manera exitosa. Lo primero que te recomiendo hacer es saber cuál es tu nivel de inglés. Me voy a regresar un poquito a esta diapositiva. Lo que menos recomiendo es inscribirte al examen y en el examen averiguar si sabes o no sabes inglés. ¿Ok? Porque como vimos, bueno, el precio del examen no es algo muy, muy bajo. Entonces, yo sí te recomiendo que antes de tomar una certificación, antes de inscribirte, conozcas cuál es tu nivel de inglés. Por supuesto que un examen en línea o unos ejercicios no van a tener el mismo nivel de dificultad o puede ser que no te arrojen exactamente el mismo resultado. Por supuesto que por algo son importantes las certificaciones a nivel internacional. No es lo mismo que, bueno, voy a mi escuela, ahí me aplican un examen, ya lo pasé y ahora estoy en el nivel siguiente o llevo tal libro y entonces ya estoy en B1, B2. No es lo mismo que tomar una certificación a nivel mundial, pero sí puedes tener un estimado. Entonces, yo te recomiendo que si estás a seis meses de tomar tu examen y tú quisieras lograr el B2, el nivel B2, primero tomes un examen de ubicación. Te puedes guiar, obviamente, si estás tomando un curso actualmente de inglés, si estás participando en alguna de las sedes, por ejemplo, después de, en las sedes del Centro de Idiomas en Iscali y FESA Catlán, digo, y Eje Central, o aquí en el Centro de Idiomas de la FESA Catlán, un nivel B2 se acerca, o un PG9 se acerca a como un nivel B2, pero inicial. Después tendrías que tomar una preparación para el examen TOEFL o IELTS. Pero sí te sugerimos que si no estás estudiando inglés en este momento, primero tomes un examen de diagnóstico. Si tu examen diagnóstico arroja un resultado de B2 o de B1, pues puedes en seis meses prepararte mejor y sacar el puntaje más alto posible. Lo segundo que puedes hacer, ya que has determinado tu nivel de inglés en general, es tomar un examen de práctica. ¿Ok? Aquí un examen de práctica te va a definir si tú te sientes pues si te sientes confiado en tus habilidades. hay personas que en el examen TOEFL IELTS se sienten demasiado abrumados porque el tiempo es más limitado, el contenido es de carácter muy académico y hay personas que en el examen IELTS encuentran que la entrevista es un poco difícil porque está el examinador ahí tomando notas y el audio bueno es de diferentes ejercicios te piden diferentes ejercicios también entonces no hay nada como tomar exámenes de práctica antes de inscribirte para un examen. Hay varios recursos a los que puedes acceder como les decía les vamos a compartir una liga para que puedan prepararse mejor y conocer estos exámenes en ambos sitios de internet pueden ustedes encontrar recursos gratuitos para prepararse y recursos gratuitos oficiales y también hay otros recursos por los que puedes pagar como las guías oficiales para TOEFL IBT las guías oficiales para el IELTS también existe un software que puedes instalar en tu computadora entonces todos estos recursos con anticipación te ayudan a obtener el mejor puntaje posible ok ahora concretamente el departamento de inglés de la FESACATLAN ofrece algunos servicios al público en general para prepararse para las certificaciones por ejemplo los servicios que están abiertos a todo público son orientación para el registro y sugerencias de bibliografía para preparación del examen ahora los alumnos de la FESACATLAN que nos están viendo por aquí por este canal también les estamos ofreciendo aplicarles el examen de práctica ok tiene que cubrir con ciertos requisitos pero los alumnos de la FESACATLAN en estas dos semanas estamos pensando en programar un examen de práctica porque bueno para que antes de que abra la convocatoria o casi a la par que está abierta la convocatoria ustedes pudieran decidir qué examen les es más conveniente una vez que los alumnos si eres alumno de cualquier licenciatura o posgrado de la FESACATLAN y ya te inscribiste a una de las certificaciones te vamos a pedir que nos contactes al correo que aparece en un momento para establecer el contacto y poderte brindar una o dos asesorías normalmente de una hora para concretamente revisar alguna de las habilidades del idioma una vez que hiciste tu preparación tus exámenes de práctica es únicamente para alumnos de la FESACATLAN licenciatura o posgrado que ya se registraron y pagaron una certificación ok el resto de los servicios con muchísimo gusto para todo público los orientamos en cuanto a registro ligas de interés y sugerencias de bibliografía para que se puedan preparar para alguno de los exámenes algunos de ustedes me enviaron por correo preguntas antes entonces también les voy a pasar los contactos de la persona encargada de los exámenes Cambridge que no son de contenido académico y normalmente no son aceptados por la DGESI la dirección general de cooperación internacional los que estamos revisando el día de hoy son los exámenes que la DGESI establece en sus convocatorias como comprobantes de idioma el First Certificate y el CAE o Cambridge Advanced no son aceptados normalmente si tienes o cuentas con uno de estos certificados puedes comunicarte con el departamento de formación docente superación académica y movilidad internacional y hacer la consulta de si te sería posible aplicar o solicitar alguna de las diferentes becas de movilidad que tienen vigentes si tienes alguno de estos dos certificados de Cambridge ahora algunos datos que les incluimos en esta presentación son el contacto con la dirección general de cooperación e internalización internacionalización unam que atiende tanto a alumnos de licenciatura y posgrado como a profesores ok entonces si eres profesor de la FESA Catlán de la unam también puedes participar en convocatorias de movilidad también incluimos y agradecemos por cierto a la maestra Edith Rocío Díaz Hernández que nos proporcionó algunos datos importantes como las estadísticas que revisamos al principio y parte del proceso nos compartió estos criterios de selección para los alumnos de movilidad como decíamos primero bueno un criterio es el promedio la selección de universidades que se realiza que normalmente es de 7 5 a 7 universidades y solamente te permiten seleccionar de 5 de esas 5 o 7 universidades solamente puedes pedir universidades en países de habla inglesa si cuentas con tu certificado TOEFL IBT o IELTS de lo contrario todas tus opciones deben ser universidades de habla hispana entonces el contacto está en la presentación de la maestra Edith Rocío Díaz Hernández aquí en la FESA Catlán es la responsable de movilidad estudiantil también está la licenciada Leticia Juárez Ortega que es la jefa del departamento de inglés la puedes encontrar en el cubículo 14 del departamento de inglés aquí en la FESA Catlán la profesora que es la representante y la responsable de la certificación IELTS en la FESA Catlán y te puede orientar acerca de los procesos de inscripción y algunas fechas que próximamente vamos a tener si no este año el próximo año es la licenciada Gabriela Bañuelos Gutiérrez la puedes encontrar en el cubículo 22 del departamento de inglés su correo está en la presentación que les compartiremos y para aquellos interesados en los exámenes de Cambridge que son de inglés general y que repito no son exámenes que se aceptan para la movilidad estudiantil en general hay unas convocatorias que podrían ser la excepción pero estos exámenes la ventaja que tienen es que no caducan ok por eso también no son aceptados en tampoco son aceptados en movilidad estudiantil porque no caducan si te interesan estas certificaciones para otros fines puedes contactar a la maestra Pilar Solir Flores también se encuentra ella no está en el cubículo 22 pero está muy cerquita de ahí enfrente y bueno también puedes localizarme a mí en el cubículo 22 en las tardes y normalmente por correo si nos están viendo en algún lugar que esté muy lejos de aquí de la FESA Catlán bueno pues por correo con muchísimo gusto los atendemos yo normalmente me encargo de asesorar a los chicos que desean certificarse con propósitos de movilidad estudiantil y bueno de atención al público en general con relación al examen TOEFL en todas sus versiones muchísimas gracias también a todo el personal técnico del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia que nos apoyó el día de hoy y en los ensayos para esta plática les agradecemos mucho su tiempo y bueno vamos a tomarnos un momento para quien desea plantear alguna pregunta pues podamos podamos abordar ese tema ¿Tienes preguntas? La primera es de Luis Enrique Santiago y pregunta si es posible utilizar los conocimientos de FCE como preparación para tomar el IELTS o si es recomendable tomar el curso mira cada examen tiene sus especificaciones pero podría compartirte que hay secciones del IELTS que si pueden coincidir en el nivel con el First Certificate o incluso con el CAE entonces mi primera recomendación sería si si puedes si aprovechas bien tu curso de First Certificate si hay áreas que puedes cubrir pero si te recomendaría práctica en línea con ejercicios gratuitos con lo que proporciona el Consejo Británico para prepararse hay muchos recursos en línea que no tienen ningún costo y yo te sugeriría que complementaras tu curso de First Certificate con esta práctica en línea individual y también bueno por favor contáctame y agendar un examen de práctica ¿no? ¿me dice que están sabatinos? No ok bueno contáctanos para algunas ligas de interés y que puedas tomar esta o practicar por tu cuenta ¿no? lo que no se cubre en un curso del FCI también Luis Enrique pregunta si el examinador de IELTS es británico no en todos los casos puede ser de varias nacionalidades lo que sí podemos decirte es que hay un filtro muy importante hay varios filtros con los cuales se selecciona a los examinadores y bueno el examinador que te llegara a entrevistar está completamente certificado y avalado por el consejo británico y por el administrador del examen IELTS tienen que pasar varios varios filtros ¿qué tipo de preparación recomiendas para ambas pruebas? ¿y cuánto tiempo de preparación recomiendas antes de presentarse al examen? ok como ya les había comentado para mí lo primero es tomar un examen diagnóstico de tu nivel de inglés para que tengas la información como el punto de partida para mí es muy importante en la planeación de dónde estoy a dónde quiero llegar entonces lo primero es diagnosticar tu nivel de inglés incluso si estás tomando un curso en este momento tu profesor te puede ayudar te puede orientar puedes tomar también un examen de Cambridge que les compartimos en las ligas de interés en el archivo de ligas de interés entonces primero diagnostica después decidir o tomar ejercicios de ambos exámenes y una vez que has decidido por cuál te inclinas más cuál responde mejor a tus necesidades y algo muy importante si tienes una institución educativa en mente revisa la página de internet en la sección que normalmente dice overseas students o international students y ellos a veces dicen no pues solo aceptamos el TOEFL bueno pues ahí no hay de otra ¿verdad? más que tomar la certificación que te piden pero si solo especifica que nivel B2 esta decisión pues te corresponderá a ti pero yo creo por mi experiencia que no hay mejor cosa que ver o revisar el contenido del examen por ti mismo y posteriormente bueno realizar múltiples ejercicios y pruebas ok ok en un momento abrimos micrófono para las dudas en la sede de eje central y la última Lore si es posible presentar el examen al terminar PG8 el examen el TOEFL IBT si hemos tenido casos de éxito en los que presentan con PG8 lo que si tendríamos si tendrías que tener un diagnóstico porque muchas veces no sé si empezaste aquí con nosotros desde básico llegas hasta PG8 y a veces bueno ya llegué hasta PG8 pero si has pasado con 7 7 7 7 ¿no? entonces es un nivel muy diferente a haber completado pruebas a haber realmente haber aprovechado el curso entonces si tenemos casos de éxito examen STOFL IBT con 80 puntos en PG8 examen IELTS más o menos en PG8 un puntaje de 6 6.5 pero si necesitas evaluar sobre todo la producción escrita y oral Bueno Noemí Parra te pregunta que ella a qué convocatoria podía tener acceso ya que está en quinto semestre y pertenece a la modalidad de a distancia ok te piden el 50% de créditos entonces sería una convocatoria posterior al quinto semestre para esta duda podrías comunicarte al departamento de formación docente y movilidad estudiantil ahorita les vamos a compartir por cierto las ligas al documento vamos a abrir los micrófonos para las dudas en la sede de eje central y después seguimos contestando preguntas del chat hola buenas tardes mi nombre es Leticia yo tengo una duda ¿cuáles son los requisitos para revisar el examen británico pero ¿qué es lo que escuchamos? a dos años ¿qué es lo que escuchamos? ya ya los escuchamos ya 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 sí buenas tardes yo quisiera saber ¿cuál es el requisito para aplicar el examen que es permanente que no caduca los dos años en el caso de cámaras ok sí hay que hacer un pre-registro en el caso nosotros aplicamos esos exámenes en la FESA Catlán en diciembre y en junio entonces hay que hacer un pre-registro con la administradora del examen aquí en la FESA que es la maestra Pilar Solís Flores ok puede encontrar su correo en las ligas de interés que vamos a compartir y en sí se hace un pre-registro y ella le le genera una orden de pago ok ¿qué costo es? el examen First Certificate alrededor de cuatro mil pesos y el examen Cambridge Advanced un poquito más de cuatro mil quinientos y bueno el costo de esos exámenes también cambia una o dos veces al año entonces le podemos dar un estimado de cuatro mil quinientos pesos pero está por cambiar el costo ¿qué duración tiene el examen? ¿igual dos horas cuarenta y cinco? tres horas y media para FCE y un día o dos días antes de la parte escrita la citan para que haga su examen oral y después viene la parte escrita alrededor de tres horas y media cuatro horas por la parte de la preparación a la llegada y también a la salida ¿aquí mismo pueden prepararlo para presentar ese examen? ¿en eje central? ajá tienen cursos PG8 PG9 y si ustedes lo solicitan yo creo que con todo gusto lo pueden impartir ah sí pero terminando esos PG9 ¿ella puede entrar a una etapa de preparación? sí después de PG9 es recomendable tomar la preparación para FIRST ok esa era mi duda gracias hasta luego buenas tardes Salvador Alvarado deje central hola muy buenas tardes con relación a la preparación ustedes dicen que esos exámenes de preparación únicamente los aplican para estudiantes de la FESA Catlán ¿qué hay con respecto a los alumnos normales de esta sede? ok en su bueno lo que lo que es exclusivo para los alumnos de la FESA Catlán es un programa de asesorías y de seguimiento para sus certificaciones de inglés académico lo que es para todo público es la orientación con respecto a cómo se puede preparar en un primer momento cada sede atiende a los interesados en primer lugar a través de su profesor es decir si usted está tomando un curso de PG7 8 9 first certificate el primer contacto es su profesor él puede proporcionarle ligas de internet o materiales impresos con los cuales usted puede practicar ese es como nuestro primer contacto en un segundo momento el encargado de la sede también puede tener o puede establecer contacto con nosotros para hacer la sugerencia de alguna bibliografía extra o diferentes actividades que tenemos aquí en la FESA Catlán ok pero digamos que la primera atención o lo que usted necesite puede pedírselo a su profesor y también a la sede y a nosotros le damos atención tanto a usted como a la sede Iscali o a la sede Eje Central incluyendo el examen de práctica claro que sí exámenes de práctica pueden agendarse con los encargados de la sede decimos previa cita y previo registro para un seguimiento ok porque además bueno que le aplicamos o se le se le proporciona algún examen de práctica que usted pueda tomar pues sí hay que tener el seguimiento para ver si el caso fue de éxito o requiere alguna otra atención perfecto ¿qué tan recomendable es la aplicación de una certificación para un alumno de preparatoria o CCH? los exámenes de certificación se recomienda tomarlos a partir de los 18 años por muchas razones porque ya es cuando uno cuenta con una identificación oficial esa sería la primera razón en un segundo momento los chicos por ejemplo de primero de preparatoria o de primero de CCH si necesitan desarrollar algunas habilidades académicas sobre todo las certificaciones que son académicas si les faltan experiencias académicas para lograr resolver algunos de esos ejercicios ahora si puede ser yo lo recomiendo para el último año de preparatoria si es TOEFL IBT IELTS para el último año de preparatoria les viene muy bien para admisiones a ciertas escuelas y en cuanto a los exámenes generales de Cambridge si recomiendo puede ser en preparatoria incluso en primero de preparatoria el first certificate dependiendo del nivel de la escuela y dependiendo del nivel de la persona hay una versión de first que se llama first for schools entonces ese examen es el que pueden tomar los alumnos que están en secundaria y en preparatoria si lo recomiendo pero bueno viendo cada caso de manera individual first for schools es ¿can ver? first for schools si está adaptado el contenido a personas más jóvenes digamos secundaria preparatoria muchas gracias si para servirle gracias aquí tenemos también a alguien más vanessa y maria refugio están interesados en la práctica en los exámenes de práctica dice que cómo te pueden contactar para tomarlo ok voy a decir mi correo además de que lo escribimos en el chat inglés punto movilidad ¿cómo ve? bueno inglés punto movilidad arroba apolo punto acatlán punto unam punto mx vamos a postear les decía algunas ligas de interés si gustan en el facebook del departamento de inglés de la fe sacatlán ahí también pueden encontrar algunas otras maneras de contactarnos y pueden encontrar también información de su interés que tiene que ver con los cursos del departamento el facebook la cuenta de facebook del departamento de inglés es departamento de inglés punto c de casa e de emilio y de inglés o de idiomas acatlán departamento de inglés punto c e y acatlán pueden buscarnos en facebook y también con mucho gusto ahí les vamos a estar compartiendo las ligas que mencionamos el día de hoy entonces noemí y vanesa el examen bueno esperamos poder establecer contacto con ustedes pronto si gustan también mandarme un correo y poder establecer una fecha desde el día de hoy un poquito más tarde una hora ir viendo fechas hasta ahí llegaron nuestras preguntas muchísimas gracias por su tiempo bueno aquí en el departamento de inglés estamos muy interesados en dar seguimiento a estos casos porque bueno sabemos que estos objetivos que las personas se trazan cuando certifican su nivel de inglés realmente van acompañados de muchos más planes muchos más sueños y bueno pues nos gusta ser siempre parte de los proyectos que construyen a las personas muchas gracias por su tiempo y terminamos nuestra transmisión